Y ahora que traes por que esa cara te miras un poco rara Ya me cansé de hablarte que solo me ves la espalda Deja el silencio pa' la iglesia, mejor directa la flecha Porque no tienes iris es que es lo que está pasando Dímelo Si no es una cosa es otra y al final sales ganando Pero créeme tu fuego a mi ya me está enfadando Todo está mal y se te nota, no todo es color de rosa Si por mi no sientes amor deja de estar vacilando Dímelo Dime que hice para merecer tus desprecios y rechazos que a mi solo me lastiman Si el único error que yo contigo cometí fue haberte amado sin medida Dime aunque me parta el corazón saber cuál es la razón que hoy te retira de mi vida Yo entenderé y aceptaré la realidad Solo te advierto que en esta vida jamás no te van a amar como yo Y vengase por la senda norteña mija Si no es una cosa es otra y al final sales ganando Pero créeme tu fuego a mi ya me está enfadando Todo está mal y se te nota, no todo es color de rosa Si por mi no sientes amor deja de estar vacilando Dímelo Dímelo Dime que hice para merecer tus desprecios y rechazos que a mi solo me lastiman Si el único error que yo contigo cometí fue haberte amado sin medida Dime aunque me parta el corazón saber cuál es la razón que hoy te retira de mi vida Yo entenderé y aceptaré la realidad Solo te advierto que en esta vida jamás no te van a amar como yo ¡Suscríbete al canal!